Más de esos costales, por ejemplo, ¿de cuántos kilos son? Este costal es de 35 kilos, 35 kilos y la marca es Maranquiari. Hemos llegado al distrito de Perené, exactamente a la comunidad allánica de Maranquiari, la única de las 43 comunidades que existe en este lugar que ha logrado el desarrollo con su propia fábrica de abono orgánico. Veamos. Llevan la alegría de sus antepasados impregnada en la piel, bailan y cantan disfrutando del trabajo y hoy se han convertido en la alternativa económica que les ha permitido el desarrollo de su pueblo. Son los agricultores allánincas y vienen dándole ahora. Gracias a diferentes instituciones que nos han capacitado, aprovechamos esa capacitación ¿para qué? Para poder desarrollar tecnología. Esa tecnología la tenemos el día de hoy acá. Utilizamos los residuos de cosecha, acá tenemos la guanábana, el plátano. Aquí nos reciben con entusiasmo hombres y mujeres que han hecho de la creatividad agrícola un negocio rentable que les permite salir adelante. El trabajo lo hacemos netamente los comuneros de esta comunidad. Su desarrollo es la tecnología, ha hecho que los comuneros tengan un trabajo medio acá a 35 soles cada saco, aproximadamente 35 kilos. ¿Orgánico? Desde que amanece todos unen esfuerzos para iniciar las labores agrícolas. En esta pequeña comunidad, los allánincas demuestran a diario por qué están considerados como un pueblo guerrero, solo que esta vez sus armas son sus propias manos y sus herramientas de batallas, los campos y la agricultura. Ellos producen 40 toneladas ahora, entonces una de las cosas que podemos hacer es ampliar esta capacidad por un lado, asesorarlos quizás en la cuestión de marqueteo, para que puedan colocar sus productos y ayudarlos también en sus productos finales en el mercado que tienen en Lima. Bueno, ya está listo para la venta, ¿no? 10, 15 días más ya está apto para poder meter al terreno. Gracias a este abono orgánico, estos valientes agricultores han logrado cultivar diferentes frutos con un valor agregado que se refleja en el sabor. Gracias a la agricultura, nosotros podemos educar a nuestros hijos, ¿no? La escuela, colegio y algunos en las universidades, para que, o sea, que la educación es el eje primordial para el desarrollo de un pueblo, ¿no? Cada costal de este abono orgánico lleva consigo los mejores ingredientes para que los campos produzcan alimentos de calidad. Tanta acogida han tenido estos productores de abono que adquirido estos costales parten para distintos lugares de esta zona de Chanchamay. El Ministerio de Agricultura, Minagre, en este momento, ha hecho muchas actividades con los salchánicas, chipibos, machilengas, etcétera. Y en este caso es una gestión autogestionaria, ¿no?, que queremos dar, trasferir a otras comunidades. Pero la creatividad empresarial a través de la agricultura no ha sido la única buena labor que se realiza en Maranquiari. Aquí entendieron que cuidar el medio ambiente a la madre naturaleza es de vital importancia. Aquí nosotros reciclamos ya, ¿no? Vamos a ver aquí, el plástico está reciclando acá, ¿no? Puntado cantidad de eso, vamos a poderle vender a la planta que compra, ¿no?, reciclado de botellas, ¿no? Esta es la buena labor de hombres y mujeres que unen esfuerzos y que con su propio trabajo entendieron que se pueden lograr grandes cosas. ¡Gracias!